Tú me llevas a los primeros Que está haciendo un chino Me doy a que el sasso, chapele Primero y salvo y ven que el milonghi te gober Me doy a que el sasso, chapele Primero y salvo y ven que el milonghi te gober Te compito y salvo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mujerlo... 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 Por favor, te faire un besocho. Mujerlo... No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.